Me dolió la paliza que le diste a nuestro amor Me partiste en mil pedazos el corazón Yo creía que me amabas y hoy te vas como si nada sin explicación Se acabó y no sé qué voy a hacer con este amor Que tiraste a la basura y nunca te importó Dime por qué me engañaste y por qué me lastimaste el corazón Y solo se quizás quedaron de este amor que los dos nos juramos Si te vas hoy regreso lo que trae en tus besos Con tequila se olvide el dolor y solo se quizás quedaron De este amor que tanto había cuidado Dime por qué jugaste y por qué traicionaste Mi corazón que hoy murió por ti Maldita 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 De este amor que los dos nos juramos Si te vas hoy regreso lo que traicionaste el corazón Y solo se quizás quedaron de este amor que los dos nos juramos Y solo se quizás quedaron de este amor que tanto había cuidado Si te vas hoy regreso lo que traicionaste el corazón Y solo se quizás quedaron de este amor que tanto había cuidado Dime por qué jugaste y por qué traicionaste el corazón Y solo se quizás quedaron de este amor que tanto había cuidado Y solo se quizás quedaron de este amor que tanto había cuidado Y solo se quizás quedaron de este amor que tanto había cuidado Y solo se quizás quedaron de este amor que tanto había cuidado Y solo se quizás quedaron de este amor que tanto había cuidado Gracias.